Nuevamente insiste Alberto Levos en la necesidad de apurar los tiempos procesales para que el caso por la muerte de su hija Paulina llegue a juicio oral a pesar de las dilaciones por las que ya atravesó la causa. Los abogados de los acusados, esto es de los funcionarios del gobierno de Alperovich, que era el secretario de seguridad de Ilela, que era jefe de policía Hugo Sánchez, que era su jefe de policía Nicolás Barrera, siguen obstaculizando el avance de la causa, poniendo reclamos que no tienen razón de ser. De hecho ya el abogado Gustavo Morales, que defiende a Eduardo Ilela, ha recibido un severísimo llamado de atención por parte del doctor Fradeja, que es uno de los integrantes de la sala penal, porque insisten pidiendo nulidades que ya han sido contestadas y aclaratorias que ya han sido contestadas en su debido tiempo y en forma. Insisten con eso y es una clara muestra de la maniobra dilatoria. Lo que pasa es que esta gente no quiere llegar a juicio oral porque sabe que inexorablemente van a ser condenados por las abrumadoras pruebas que existen. Si ellos dicen que son inocentes, ¿qué problema tienen de ir a un juicio oral? Por eso este sistema, que es terrible lo que está pasando, está buscando la prescripción. Yo le hago un llamado, un serio llamado a todos los legisladores de la oposición, porque el oficialismo para qué vamos a llamar, si ya sabemos que responden. Pero a los legisladores de la oposición, que tomen carta en el asunto y que definitivamente se pongan a favor de las víctimas y que hagan algo.